Esto es charlas de fútbol y vamos a hacer nuestro equipo con 10 millones de euros El mejor que se pueda hacer Comenzamos Volvemos a hacer un vídeo de estos presencial al menos tú y yo Y el de la otra pantallita que es Adri Contreras Yo sigo castigado, aquí me tenéis castigado, no me dejáis ir a grabar con vosotros Pero bueno, no pasa nada porque estoy muy contento Juan, Diego, estoy muy contento porque es mi primer vídeo de esta sección de 300 millones Bueno, en este caso 10 millones Y con muchas ganas de intentar ganaros Bueno, pues como es tu primer vídeo Creo que lo ideal será que empieces tú, Adri Por fin, tío No, yo creo que no, yo soy muy si rutinas, ¿no? Yo creo que lo lógico es que empiece Diego Campoy No, 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 no A ver, a ver, a ver, esto va por antigüedad, dale tú Ahora soy yo el que empieza Juan, ¿estás de acuerdo, Juan? No estoy de acuerdo, así que Diego, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que hace un segundo ha dicho que empieces tú Yo creo que sí que está de acuerdo Bueno, si queréis empiezo yo, ¿eh? Venga, empieza tú Yo no tengo miedo, ¿no? Como vosotros dos Venga, campeón Voy a jugar con defensa de 4 Ok Sorprendentemente porque por lo que sea No me convencían mucho los centrales de poco dinero Y en portería ya sorprendo Portería traigo una sorpresa Traigo a Carles Sántalo Más conocido como Colderiu Que juega en el Unión Adarbe Y cuesta 50.000 euros Si tú te atreves a criticarlo O Adri, adelante Yo no haré cargo contra eso, ¿eh? Porterazo Reflejos top Además está en Unión Adarbe Y el año que viene juega en el Dux Internacional Porque está cedido ¿Cuántos partidos ha jugado esta temporada? Ha parado un penalti Bueno, no, está muy bien Colderiu, además es muy buen tío, ¿eh? Sí, por eso le he metido Yo necesito vestuario Pero bueno, luego Nuestra audiencia comparará a Colderiu Con los porteros que hemos seleccionado a Adri yo Eso espero, eso espero Vamos a mi defensa Defensa de 4 Lateral derecho Un tipo que está jugando de centrocampista Que yo creo que tú también has incluido Y que probablemente Adri también Que se llama Daniel Alves Y que cuesta 1,3 millones de euros Sao Paulo, 37 años Pero tiene más títulos que años Así que quiero Junto al buen rollo de Colderiu Un poquito de vitrina Yo creo que se compensan bien Pareja de centrales Me he dejado dinero aquí, ¿eh? El primero, Antonio Raillo Del Mallorca 2 millones de euros El jugar más caro de mi equipo Pero es central del equipo Menos goleado de la segunda división Y lo está haciendo bastante bien Y a su lado Un clásico Que yo creo que van a tener los tres también Kepler, Lavera, Lima, Ferreira, Pepe Un millón de euros Es una pareja de centrales Rara de narices Pero que me apetecía incluir Y lateral izquierdo ¿Tú tienes algún jugador Que haya ganado algún título Esta temporada en tu equipo? Sí ¿Sí? Adri, ¿tú tienes? Puede ser Ah, lástima Porque yo tengo a Miquel Valenciaga En mi lateral izquierdo 1,2 millones de euros Que además Fíjate Ha pasado por la Real Sociedad De mi equipo Ha pasado por el Real Valladolid Que es tu equipo Y ha pasado por el Club Deportivo Numancia Equipo de Adri Contreras Así que por eso En mi defensa He sentido que Aúna Cualidades de los tres Y me apetecía tenerlo aquí Vamos con el centro del campo Esto es increíble Pivote Felipe Melo De Palmeiras Campeón de la Libertadores 750.000 euros Un tipo que Le hace entradas A un rollo de papel higiénico A mí A pesar de ser un tío Impetuoso A mí me parece siempre un jugador azul Y aquí traigo una pareja de guerreros Traigo una pareja Inmejorable Empezando por John Guridi De la Real Sociedad Un interior de trabajo Puro y duro Carisma Calvo 1,8 millones de euros Y a su lado La creación La lucha Lucas Sangali Un millón y medio de euros Un jugador Que sabes que es Puramente de mi gusto Dos campeones de copa Jóvenes Talento Trabajo Al lado de un navajero Como Felipe Melo Necesito gente De la que yo me fíe Y he metido A Lucas Sangali Y a John Guridi Bueno Este centro del campo Adri no tiene nada que hacer Ante el mío Y estoy seguro que Ante el tuyo tampoco Es mi debut Es mi debut Y estoy nervioso Estoy nervioso porque ¿Te estás superando? No lo sé No lo sé Y no he empezado O sea Ahora viene Ahora viene Lo bueno Si te has dejado muchísima pasta Rayo dos millones En el centro del campo Casi tres Mi ataque vale 625 mil euros He metido Adrián No me interrumpas Como media punta A un jugador Que marcó mi infancia A un futbolista Que sigue jugando Sifigüe Sabalala Jugaba de extremo Pero le adapto a media punta Porque ya no puede Ni con su vida Ha jugado dos partidos Este año En el Amazulu Fútbol Club Porque se está reservando Para jugar con mi equipo Así que ahí le he incluido A Sifigüe Sabalala Y en punta Atención a la dupla Me encantan los contrastes Traigo En primer lugar La Zina Traore 425 mil euros Ex jugador Del Everton Del Mónaco Campeón de África Con Costa de Marfino En 2015 Iba a decir En 2005 Un tío que mide 2,03 Y solo Atención Solo tiene 30 años Está a punto de madurar Futurísticamente Solo tiene 30 años Y está además sin equipo Puede que haya sido La mayor decadencia De precio En la historia de Transfermarket Por eso Oportunidad de mercado Y ahora A su lado He puesto un tío bajito Como he hecho un equipo Así muy exótico He metido a un jugador Que ha jugado En Brasil En Italia En Croacia En Japón Y en Oceanía Estoy hablando de Kazuyoshi Miura El jugador En activo más mayor De todos los tiempos 54 años 100.000 euros Y sigue jugando Ahí Vaya delantera Miura La Zina Traore No te digo que me lo superes Igual Si estaba nervioso Ya se me ha pasado Todo el nerviosismo Viendo este ataque Ya creo que Se me ha pasado todo Diego Chavalala Lo pusiste en el anterior Pensaba que iba a ser Un poquito original Diego Campoy Hombre por supuesto Y lo pondré en el siguiente Repaso mi equipo Venga repasa tu equipo En portería Colderiu Más conocido como Carles Sántalo O al revés Lateral derecho Para Dani Alves Centrales Pepe Antonio Raillo Lateral Por favor No tengo dinero Había que ponerlo Con Carles Sántalo Yo he metido a dos Yo he metido a dos sin equipo Pero no he hecho eso Y los meto aquí De gratis Estaba esperando mi llamada Pero el milloncito De valor de mercado Lo pago Hombre Claro que sí Centro del campo Está muy bien la defensa Vale pues en el centro del campo Yo voy a jugar con 4-4-2 Doble pivote Primero El pivote Pape La escoba senegalesa Diop 0,8 millones Del Eibar Tiene 35 años Sí Pero es un jugador De primera división Titular en el Eibar Y yo necesitaba Un jugador así Para dejarle Un poquito más de libertad A Salva Sevilla Que solo me ha costado 0,3 millones Del Mallorca Tiene 37 años Pero está siendo De los mejores del Mallorca Del Mallorca Un equipo que va segundo En la segunda división Una de las mejores Segundas divisiones De la historia O con más nivel Que yo recuerdo El año pasado Fue de los mejorcitos Del Mallorca En primera división Y este año Lo está siendo de segunda Seguro que asciende Venga el papel ese Que tienes en la mano Cabrón Te he escuchado Hoy mismo En un podcast De una marca De una especie De comunio Sí Criticar A Diop Sí, sí Hoy mismo Te he escuchado No, no, no Lo he criticado No lo he criticado He dado información Corrijo No lo estabas criticando Estabas dando una información Y una información De que está en un mal momento Buena lección Yo iba a decir Bueno, estos son Estos son los valores De un tío que plagia porteros Y que además se traiciona a sí mismo Y además Mi pivote Te lo digo a ti y al público Campeón de libertadores Su pivote Con lista en la liga Nada más que añadir Continúa Perfecto, continúa Vamos a pasar con mis dos interiores Mis dos interiores Barra extremos O sea, yo tenía que poner A una de mis debilidades No lo he querido poner de lateral Porque creo que ya tiene una edad Y quería poner a Mauricio Isla Para que le dejase libertad Para crear Y para hacer cositas Bueno, para crear no Pero para hacer cositas A Dani Alves 1,3 millones Del Sao Paulo Es una de mis debilidades Y lo tenía que poner Sí o sí Por la banda derecha Para que no tenga que tener Trabajo defensivo Pues pongo ahí a Mauricio Isla Y a Dani Alves por delante Y en la otra banda A una de mis debilidades A uno de mis niños Podría haber puesto a Fidel Que también valía 2 millones Pero no Me los he gastado En José Arnaiz Que tiene 25 años El mejor jugador del Leganés Uno de los mejores jugadores Para mí el mejor jugador De la segunda división Y en un equipo Estás siendo titular Y marcando goles En un equipo candidato A ascender a la máxima competición nacional A la primera división española Y tenía que poner a Arnaiz No, que hablas de En primer lugar Que metes a Dani Alves De extremo derecho Cuando es mejor situarlo En el centro del campo Y en segundo lugar Que hablas de José Arnaiz Como si fuera peleado Maradona Y no lleva ¿Cuántos goles lleva En la Liga Smart Bank este año? Pues unos 8 No está mal No digas que se están Enchando a marcar goles Exacto Has venido aquí a faltar al respeto Tío Bueno Que voy con la delantera No sabéis lo que se viene ahora No sabéis lo que se viene Porque tengo A dos delanteros centros De muy buenos Muy buenos O por lo menos que caen muy bien El primero es Manzukic Para que haga el trabajo sucio Está en el Milan ahí Que sí Que tal Manzukic Vente a mi equipo Que te lo vas a pasar bien Con el otro que te voy a poner al lado Un millón solo Manzukic 34 años Tenía dudas Sinegredo Soldado Para no avivar el debate De Sinegredo Soldado He dicho Manzukic Que es un delantero De primer nivel Mide 1,90 Para que baje balones Para que haga el juego de espaldas Para que le haga el trabajo sucio A la estrella de mi equipo Delantero centro De Luca Murcia 21 años Pedro Benito La estrella del equipo Sí señor ¿Qué tenéis que decir ante esto? A ver Seguro os lo ha puesto hasta fuera del sitio Sí No Por supuesto O sea Yo el año pasado Cometí el error De meter a un amigo mío Como es Alex Tentelles Eso luego me generó problemas En el vestuario Porque el resto del equipo Se me echó encima Y ya he aprendido Veo que aquí hay novatos Pero bueno Sí por eso has puesto a Kolderiu ¿No? Hombre Kolderiu No le conozco en persona Y ha metido a Manzukic Que la presente temporada Lleva la ferroelera de 100 minutos No pero no cobra poco Y lleva la ferroelera de 0 goles Sí Bueno pero tengo a Pedro Benito Que Pedro Benito lleva 8-9 O sea que Si ya os lo veis Manzukic no le he fichado Para que meta goles Manzukic le he fichado Para que haga el trabajo sucio Para que se pegue con los defensas Y deje de libertad A mi Pedro Benito Te pasa a tu equipo En portería Kolderiu Lateral derecho Mauricio Isla Centrales Pepe Garay Lateral izquierdo Filipe Luis En el centro del campo Doble pivote Con Pape La escoba senegalesa Diop Y Salva Sevilla De interiores Dani Alves Y José Arnaiz Y arriba Manzukic Y Pedro Benito Vale pues nada Vamos con mi equipo Vamos con tu equipo Julian A ver que nos traes Bueno chicos Allá voy con mi equipo Todos hemos tirado más o menos Veteranía Luego hemos añadido alguna pieza jovencita Pero Yo He formado un 4-1-4-1 Y me he gastado Los 10 millones Que teníamos de presupuesto En la portería Diego López Del español Medio millón de euros El mejor portero De la Liga Smart Bank este año No creo que haya crítica ¿No? 3.600 pelos Se ha puesto Pero Sí No, no Mérito de más Para meterlo en el equipo Sí, por supuesto Pelazo Yo me quedo con Carles La defensa He optado Por formar una defensa De cuatro Experimentada Y exitosa Y os digo experimentada Porque A los cuatro A los que he seleccionado Han jugado Más de 100 partidos Con sus selecciones Lateral derecho Dani Alves 1,3 millones de euros Aunque Efectivamente juega En el centro del campo 118 veces internacional Con Brasil En el centro de la defensa Kepler Laveram Pepe Del Porto Un millón de euros 104 veces internacional Con Portugal A su lado Martin Skertel Sin equipo 0,4 millones de euros 104 veces internacional Por Eslovaquia Y lateral izquierdo Yuto Nagatomo Del Olimpíde de Marsella 0,8 millones de euros También gran temporada La suya 123 veces internacional Con Japón Yo he buscado La experiencia Pura Y además El nivel Porque todo sigue manteniendo El nivel Salvo Martin Skertel Que no juega Pero todo sigue manteniendo El nivel Y esa es mi defensa Experimentada Junto a un portero Como Diego López Me gusta que los dos Incluéis a dos centrales Sin equipo En vuestra defensa Eso lo va a aprovechar El mítico Miura Como un youtuber Deportero Hombre, pero Tiene equipo Tío Skertel, ¿no? Pues como si me meto yo a mí A mí me gusta más Me gusta más Garay Que Skertel, ¿eh? Pero bueno Bueno, han pasado al centro Del campo, chicos Como medio centro A ver si os suena Fernandinho De Manchester City 2,5 millones de euros Es bueno, es bueno 2,5 millones de euros Acompañado de Salva Sevilla De Mallorca 0,3 millones de euros 6 goles y 4 asistencias Esta temporada Con el Mallorca Otro de los grandes cracks De la Liga Smart Bank Y el otro lado Como interior también Pedro Díaz Del Sporting La gran sensación de mareo Un millón de euros Tenía dudas Si meteré a Garajera o no Pero al final he dicho No, venga Voy a meter a Pedro Díaz Que necesita un jugador Con más llegada Mucha más calidad Y bueno Ese es mi centro del campo Fernandinho Salva Sevilla Pedro Díaz Escolados en banda También apoyando mucho El centro del campo Un jugador que En el Leeds United Acostumbra jugar más En zonas interiores Pero Yo le voy a asistir Un poquito en banda Como en sus tiempos En el Valencia Pablo Hernández 0,9 millones de euros Y por otro costado Un tal Robinho 100 veces internacional 0,3 millones de euros Me hace por ahí Mi hermano Titi un gesto de preso No sé si está preso Búscame la información Por favor Mientras continúo con mi equipo Creo que igual Tienes que pagar más millones Pago esos 3,3 millones Como estás en mi equipo Por la fianza 300 mil euros Vale, perfecto Y cierro mi equipo Con la punta del ataque Que es un jugador Veterano Pero yo he dicho Vale, yo puedo meter aquí Soldado Puedo meter a Negredo Puedo meter a Bueno A Mantzukic Que también lo había visto Y lo había bajado Pero he dicho Es que lo he metido un gol Esta temporada Así que Voy a meter un jugador Que lleva varios años Hinchándose marcar goles Como Fabio Cuagliarella De la Sampdoria Un millón de euros Esta temporada Diez goles No está mal Con casi 40 palos Y así Quedaría mi equipo En la portería Diego López Defensa Dani Alves Pepe Esquertel Nagatomo Centro del campo Fernandinho Acompañado de Salva Sevilla Pedro Díaz Por un costado Pablo Hernández Por el otro Robinho Y en punta Fabio Cuagliarella Me gusta Futbolísticamente hablando Creo que es el mejor De los tres Está en la cárcel Y cago en la leche Y bueno Pago la fianza La lástima es que Robinho está 6 años En la cárcel Entonces podrías jugar con él A partir de 2027 No creo que esté muy en forma Y creo que tendrías Problemas internos A nivel de no sé Cómo se llevarían Esquertel Robinho Ningún problema Yo ahí no me metería Pero si tú estás dispuesto A mantener orden En ese vestuario Muy bien Yo solo diría una cosa A Manzukic No se le ha olvidado Meter goles De una temporada Y tengo delantero Pedro Benito Que lleva más goles Que todos vuestros delanteros Pedro Benito Lleva más delanteros Que todos vuestros equipos Hablando de su dupla En tu equipo Así va este tío Así va este tío Diego no le hagas la pelota No le hagas la pelota Ahora es momento De nuestra gente De nuestra audiencia Ahora es su turno Para decir en comentarios Cuál de los tres equipos Es el mejor Si el de Diego Campoy El de Adri Contreras O efectivamente El mío Os esperamos en comentarios Y también esperamos Que otros vídeos Que descargamos aquí En charlas de fútbol Nos vemos muy pronto Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!